Estas imágenes muestran cómo se ve México desde el espacio. El video fue tomado el 14 de mayo del 2012 por la tripulación de la Expedición 31 a bordo de la Estación Espacial Internacional. Es un recorrido de norte a sur. Y en sabiéndose el sudeste en California y el Océano Pacífico con las montañas de Sierra Nevada a la izquierda del video. A medida que la estación espacial continúa, la gran ciudad de Los Ángeles se puede ver en la costa, al norte de la península de Baja California. El Paso termina con vistas al sur de México. El Universal